Buenas tardes, les comparto un ejemplo de la prueba de base estructurada alternativa de la asignatura de matemáticas. En la parte superior escribimos la coordinación zonal, el distrito educativo. Prueba de base estructurada alternativa de la asignatura de matemáticas. Para los estudiantes de necesidades específicas, subnivel básica elemental, apellidos y nombres de estudiantes, institución educativa, código AMI, año lectivo dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Aquí va la fecha a la cual se tomará este esta prueba. Instrucciones. La siguiente evaluación consta de diez preguntas, las mismas que deberán ser resueltas para ser válidas. Se pide seguir las indicaciones y tomar el tiempo necesario para resolverlas. Desarrollo. Primero, colorea con verde los círculos y con azul los cuadrados que observas en el gráfico. Todo va a valer un punto. Une con líneas, los conjuntos con la cantidad que le corresponde de los números naturales. Escribe la cantidad que le corresponde a cada conjunto. Encierra con el color que se indica cada niño o niña de acuerdo a los números ordinales. Empareja los días de la semana con el número ordinal que se le corresponde. Completa el cuadro con el número anterior y posterior. Coloca el signo mayor que o menor que según corresponda. Resuelve las siguientes operaciones básicas, sume y resta. Resuelve las siguientes multiplicaciones. Une con línea el monedero y el juguete que tienen igual valor. Aquí van las firmas de responsabilidad, docente de la junta académica, el coordinador de UDAI que lo revisa y aprobado por rectora institucional. El documento se lo dejo en el link de la descripción del video.